Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el servicio de actividades físicos y deportivas de la Universidad de Huelva. Con este vídeo finalizamos el segundo ciclo de espacios que hemos compartido con el foco sobre todo en nuestro suelo pélvico, pero ya sabéis que intento darle una mirada integral, una mirada amplia y la meditación es una de las prácticas que introduzco en mis sesiones de entrenamiento para mí a nivel personal y para las mujeres con las que trabajo. ¿Por qué? Pues porque está evidenciado los beneficios que conllevan tanto a nivel fisiológico como a nivel físico, como a nivel psicológico, como a nivel emocional y social también. Así que el hecho de meditar, de parar un poco la máquina es algo que nos cuesta mucho, pero que tiene un gran beneficio y que la propuesta que yo os hago es que os quedéis conmigo, con todas las que estéis ahí al otro lado, aunque no os veáis entre vosotros, pero os deis la oportunidad de parar, de empezar a practicar y que viváis la experiencia y comprobéis por vosotras y vosotros el cómo nos sentimos después. Pues si lo convertís en un hábito os puedo asegurar que nos transforma absolutamente la manera de ver el mundo y la manera de vivirnos a nosotros individualmente. Antes de comenzar, como es una sesión que nada tiene que ver con las anteriores, puedes hacerlo en un lugar, o te propongo, o lo ideal es que lo hagas en un lugar confortable para ti, a ser posible que pongas unas luces tenues, incluso te apoyes de algunas velas, de algún olor que te guste, que te haga sentir agradable y que sobre todo no te interrumpan, eso también es importante. Si este no es el momento, te propongo que pares el vídeo y lo dejes para el momento en que puedas llevarlo a cabo en estas condiciones porque si no, no va a ser igual la experiencia. Puedes hacerlo como decía, sentado o tumbado o tumbada, si lo vas a hacer en el suelo, pues búscate una colchoneta y algún cojín para la cabeza si sueles estar incómoda o necesitas apoyarte bien, sobre todo a nivel cervical, o cualquier otro objeto que te sirva, un fítbol recostado sobre él, es decir, una posición en la que tú estés cómoda, sobre todo si son las primeras veces que lo vas a hacer, pero también que sea una posición que no te quedes dormido o dormida. Vamos a intentar, por lo menos en esta, seguir ese hilo conductor para callar la mente, pero sin llegar a pasar al estado de dormirnos. Por tanto, vamos a comenzar, dedicaros unos minutos a instauraros en el lugar en el que estéis, daros un tiempo para ubicaros sin prisa, y cuando lo hayáis hecho, cierra los ojos y respira dos o tres veces, tomando aire por la nariz y soltando despacito por la boca, como si estuviéramos soplando una vela. Tomamos aire y soltamos despacito. Intenta que ese soltar sea cada vez más largo en el tiempo para empezar a regular nuestro sistema nervioso o activar más bien parasimpático. Y ahora, desde tu cabeza, observa tu rostro sin abrir los ojos, simplemente percibiendo cómo está tu rostro, cómo está tu cuero cabelludo, cómo está tu frente, si hay arrugas, si notas que está el entrecejo haciendo fuerza o está relajado, cómo están tus párpados, cómo están tus mandíbulas, si notas alguna tensión, si notas que estás apretando. Incluso puedes empezar a masajearte un poquito con los dedos de las manos, a notar donde tengas tensión, a presionar un poquito y a tratar de liberar la tensión a través de la presión. Y ahora vete hacia el cuello. Asegúrate que los hombros estén reposando sobre la base del cuello, que no estén hacia las orejas, sino que estén descansando sin esfuerzo. Puedes ir ahora hacia la boca, hacia adentro, la lengua, la garganta, cómo la notas. Si hay cierta tensión, algo que se atasca, si te cuesta tragar, revisa esto. Después tus brazos, cómo están, si estás sentada, deja que caigan sobre las piernas, sobre los cuádrices, sobre las rodillas, cómodamente. Y si estás tumbado, deja que las palmas de las manos miren cómo hacia el techo. Y tratando de dejar el peso de los brazos sobre el suelo. Y tu espalda, cómo notas la espalda. Fíjate, desde la base del cráneo, desde donde nace nuestra columna, columna cervical. Tanto si estás sentado como tumbado, si percibes cuál es la forma que tiene tu columna cervical. Y vas bajando, imaginando vértebra a vértebra, qué forma tiene tu columna. Quizá no seas consciente de esto, sino imagínatelo o cómo crees que está tu columna. Y sigue bajando, por detrás, hacia la lumbar, la zona lumbar, columna lumbar, hasta que llegas al sacro. El sacro y el coxis serían el final de la columna vertebral. Ahí hay otra curvatura, más o menos pronunciada en cada persona. Pues imagínate que la columna se alarga. Imagínate que las vértebras, en este momento, se llenan de agua. Que realmente esto pasa por la noche, se rehidratan. Pues imagínate qué está sucediendo ahora y entonces tu columna se hace un poquito más larga. ¿Y cómo está tu abdomen? Revisa cómo notas el abdomen en este momento. Si notas tensión, si se produce movimiento, si hay alguna molestia. Y tu abdomen recuerda que va desde el final de la caja torácica hasta la pelvis, todo ese espacio. Y también los músculos abdominales ocupan parte de la parte posterior del cuerpo, desde atrás hacia adelante. Esa cavidad abdominal, ¿cómo la notas? Si hay sensación de ligereza o no. Y en la posición en la que estás, ¿hay algún punto de tu cuerpo que notas que haya mayor presión sobre el suelo? Si hay algún lado que presiona más sobre el suelo que el otro, algún punto en concreto. Quizá el sacro. Quizá los tobillos. Quizá el cráneo si estás tumbado en el suelo. Quizá los isquiones si estás sentado o sentada. Quizá los isquenes si estás sentado o sentada. Y una vez hemos hecho este... Esta revisión del cuerpo, esta toma de conciencia, vamos a ir a la respiración. Puedes observar tu respiración sin modificarla Y puedes darte cuenta de que partes se movilizan al respirar Hay movimiento cuando respiras en tu cuerpo Y puedes darte cuenta de cuánto dura Es una respiración, un ciclo respiratorio largo o son cortos Podrías alargar un poquito la exhalación En cada respiración Notando que es un poquito más lenta Que dura más tiempo que la anterior Y quizá puedes darte cuenta que ha venido algún pensamiento a la mente Está bien La idea es dejarlo estar No ir en contra de lo que sucede Me doy cuenta que ha venido un pensamiento Que no tiene nada que ver con este momento Lo dejo que vuelva a irse Y entonces vuelvo a centrarme en mi respiración Si ha aparecido un pensamiento está ahí por algún motivo Aunque en este momento no sea el adecuado Le dejamos que se vaya Y damos tiempo para que esto suceda Y damos tiempo para que esto suceda Cuando inspires Imagina que el flujo de aire Llega a tus pulmones Haciendo que tu caja torácica se expanda Y luego cuando sale Permiten que tus costillas vuelvan a la posición inicial Y vuelve a observar este hecho Al inspirar El aire va a los pulmones Haciendo que la caja torácica se expanda Hacia adelante Hacia los lados Hacia atrás Y cuando sueltas el aire En la caja torácica vuelve a su sitio A su posición inicial Y ahora al inspirar Imagínate tu diafragma Que se va a contraer Va a descender Hacia el periné Y cuando exhalas Ese diafragma se va a relajar Y va a subir Alejándose del periné Inspiras Tu diafragma se contrae y baja Y cuando sueltas el aire El diafragma se relaja y sube Por tanto Si tu lo imaginas en tu mente Puedes observar Que al inspirar Y al soltar el aire Hay un cambio En la cavidad abdominal Hay una presión al inspirar Y hay otra diferente al soltar el aire Es un juego entre el diafragma El periné Y la respiración Y el transverso abdominal ¿Puedes darte cuenta de esto? Y ahora vuelve a tomar aire Y cuando sueltas Imagina que tu periné se contrae un poquito Se activa Incluso puedes sentirlo Repite Inspira Y cuando sueltas Observa Si el periné se contrae Si lo notas Y si no Puedes probar a hacer una pequeña contracción tu misma Dale un puntito Suave Contrae a una intensidad bajita Y luego relaja Y de nuevo Inspira El diafragma baja Sueltas el aire El diafragma se eleva Periné se activa Transverso un poquito Y observa ese movimiento Trata de imaginarlo Te va a ayudar A sentir Y te va a ayudar A llevar al cuerpo A ese camino De activación Y relajación Y de nuevo Vuelve poco a poco A tu respiración Reseteamos todo Deja que vaya surgiendo Tu respiración De manera espontánea Sin tratar de modificar Quizá puedes darte cuenta Si hay algo que haya cambiado Con respecto al inicio De la práctica Y cuando lo sientas Que es el momento Empiezas a movilizar Muy despacio El cuerpo Pero hazlo sin pensar Intenta Escuchar a tu cuerpo E ir abriendo los ojos O no Con los ojos cerrados Movilizándolo Aquellas partes Que te vaya pidiendo El cuerpo mover De manera progresiva Ubicándote en el espacio En el que estás Siendo consciente De que ocupas Un lugar En este momento Y date un tiempo Para agradecerte El trabajo que has hecho El trabajo que estás haciendo Incluso si te apetece Bostezar Desperezarte Pues lo haces Porque quizás Lo que te pida Es muy probable Que te pida Esto el cuerpo Pues hazlo Es un momento Que estás dedicando Para ti Así que no tengas prisa En volver Al ruido Al estrés Vamos poco a poco Y recuerda Que si estás tumbado O tumbada Para levantarte Pases por posición lateral Posición erguida Teniendo en cuenta La respiración Y te incorpores despacio Si estás sentada Como es mi caso Pues igual Utilizaríamos El apoyo de los pies Sobre el suelo Importante ¿Vale? Las manos Cogeríamos aire Soltamos Despacito Y nos ponemos de pie A ver Que voy a Dejar aquí Vale Bueno Espero que Que hayáis disfrutado Que hayáis podido Seguir Más o menos El hilo conductor De esta Pequeña sesión Este pequeño regalo Para el alma Como digo yo Que nos cuesta Tanto trabajo Hacer Y que os haya gustado Y que lo pongáis En práctica Hay muchas meditaciones En internet En cualquier sitio Muy accesible Así que esto Simplemente Es una propuesta Con el foco En la respiración Y en el periné Y bueno Llegamos al final Del ciclo Ha sido Un gusto Para mí Un placer Que nos sigáis Acompañando Que hayáis aguantado Hasta el final Y eso significa Que os interesa Y que Sobre todo Quieréis mejorar Vuestra salud Y aprovecho También Para Bueno Pues para Mostrar un poco Esta maravilla Del lugar En el que estamos El cabezo Del Almagra No sé si lo he dicho bien Pero creo que sí Dentro del campus De la Universidad de Huelva Es un lugar Maravilloso Muy poco conocido También por los onubenses Y bueno Pues ha sido un gustazo El contacto Con Aprovechamos también ¿No? Como estamos rodeados De árboles ¿No? El estar En un espacio así También es un regalo Para el alma Además de la meditación Y todo aquello Que nos haga sentir Placer Así que Si tenéis oportunidad De Incluso De De Venir a meditar Por esta zona Pues puede ser Una Una buena Ocasión Para Para ello Espero que Que disfrutéis Y que nos volvamos A ver muy pronto Muchas gracias